Aquí estoy dentro de la mata de granadillas y aquí observamos ya unas granadillas y por ahí se ven las flores, o sea que tiene flores y está produciendo ya frutos también. Estoy como en una cueva metida. Este es otro palo de aguacate. Ellas se enredan en un árbol. Allá vemos una bien grande. Vean esas granadillas. Curiosamente va produciendo flores y produciendo frutos también. Vean estas de acá. Aquí me encontré con unos zancudos y con una cueva. No sé si animal puede haber en esa cueva. Pero, vamos a ver si podemos ver. Y lo que vemos son los zancudos. No sabemos quién es lo que hay ahí. Va a decir que sea una taltusa. Bueno, hay que tener bastante espacio para poder tener una mata de granadillas porque abarca bastante extensión. O sea que necesitan unos cuantos árboles, unos dos por lo menos. Estos están sobre unos árboles de aguacate que yo pensé que eran los árboles de chirimoya pero no. Aquí vean, para poder tener granadillas y esperar un tiempo. Muy sabroso. Son muy dulcitas esas. .